Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, vamos a hacer algo bastante viejo, pero que seguramente va a estar re bueno y lo pidieron un montón, que es el Visa Rap Session número 12 de Mesita. Music Session, sí, por supuesto. Así que bueno, Visa nos tiene acostumbrados y siempre tiene unas producciones tremendas. Y a Mesita lo vimos, yo por lo menos lo escuché poco, lo escuchamos en algunas cosas. Hizo algunas reacciones. Ale hizo. Bruce Lee, puede ser. Sí, hizo Bruce Lee y creo que había otra más que hicimos nosotros. ¿Conflute de vato? No. Sí, conflute de vato, que ganen en un auto. Sí, bueno, así que no tenemos tanto tampoco para agarrarnos de conocimiento sobre Mesita, pero bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Bizarra, Mesa. Uy, ya tú sabes más. Le pegaste al perro y en la cuchara guardao. Yo, yo. Dice, lo, lo hacemos una Esa rayada es la que no me hace mal Se lo prometí a mi mamá No me quiero encanicar Tengo un ojo que llora Porque yo la pasé muy mal Tu coro me pide más balas Pero es fácil hablar No fui más fuego Me compré un paraguay Palo pa' tu aguacero Llamo por la internet Yo le doy fuego Soy un tigre más Desarma como un leo Así te quiero No fui más fuego Me compré un paraguay Palo pa' tu aguacero Llamo por la internet Yo le doy fuego Soy un tigre más Desarma como un leo Así te quiero No tengo celo Como Loli Pop por tu chavo Matadero Tu novio poli Mi pano un pistolero Lo buscan como un internet Y metida por mi video Nunca salgo feo Ahora es momento de hacerlo Vamos, velo, mamá Si es de las cosas de lo bueno No te va a faltar na' Tengo un par de gatas que la toma No me gusta más Arranco una torronta de capital federal Tengo un par de cueros en mi barrio en el sol Y tengo un compañero activo que lo quiere matar Y la noche me rompió la garganta Ahora me viene y se espanta Pero solo quiero garganta Para mi casa es la más santa Para eso te lo amasata Esta es la vida que me encanta Es la maldición que me mata El que no le agrada la empata Y si la adrenalina me mata Sé cómo termina No lo cambio por nada No lo hacemos Nasa rayada Es la que no me hace mal Se lo prometí a mi mamá No me quiero encanicar Tengo un ojo que llora Porque yo la pasé muy mal Tu coro me pide más balas Pero es fácil hablar No fuimos a fuego Me compré un paraguay Para el pato aguacero Llamo por la internet Yo le doy fuego Soy un tigre El mal desarma como un leo Así te quiero No fuimos a fuego Me compré un paraguay Para el pato aguacero Llamo por la internet Yo le doy fuego Soy un tigre El mal desarma como un leo Así te quiero Zorra perra tonta Quiero el pan y la torta Es todo lo que me importa Ah, ya fue, ya quedó Ñer y porrido Muy bueno, tiene de todo Sí, no, pero... De todo Ey, qué buen audio, loco ¿Viste? Qué buenos audios Qué buenos audios Los bajos están muy buenos Igualmente, a nivel audio Está buenísimo Pero me parece que se nota Mucho la diferencia En estas producciones Con las nuevas que hay No, pero bueno Dice que Visa avanzó Un montón Mirá que esto ya está buenísimo Sí, pero estamos hablando también Que seguramente Esto lo estará Lo habrá mezclado él Para mí O sea, lo habrá hecho Todo él esto Sí Porque son de las primeras sesiones Está buenísimo Seguramente ahora Y además el cambio Tenga otra maquinaria también Donde hace todo Sí Se le ve Se le ve directamente En los videos Lo que tiene también Muy bueno ese cambio Sí, además Yo no me lo esperaba Ni a palo O sea, yo pensé Que iba a siempre Habitar por lo mismo Sí, además Ese bajo que puso ahí En la parte electrónica Está buenísimo Y está bueno Al principio Como arrastró Esos bombos ¿Viste? Para que suenen como O sea, son detalles Que están buenísimos Me gustó mucho también La melodía Tanto del pre-estribillo Como del estribillo De Mesita Sí Que ha sido muy buena La melodía La del pre estuvo bárbara La del pre está buenísima Además es como que Le da también un flow Medio hasta caribeño Por momentos Y después nada que ver O sea, es como Que él también Acá Mesita también está como Tirando como diferentes estilos Está buenísimo No, muy bueno lo de Mesita Y además también quedó bien En la parte electrónica Bueno, que yo Al verlo Para mí La agregó después Porque si no Mesita hubiese cabeceado Diferente No sé Capaz que la agregó después Porque él está como todavía Con el flow Del ¿No? Del tema Un poco más trap Y está bueno que haya terminado así Es distinto a lo que Sí, sí Como que bueno Ya fue Ya está Tengo hasta ahí Tengo hasta ahí Pero sí Es que bueno Son esas pequeñas cositas De los videos Que hacen que él No sean todos iguales Claro Sí, no Muy muy bueno Tremendo Así que bueno Espero que les haya gustado Si decidenle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Si les avisa Cuando subimos otro video Y comenten a ver Que les gustaría Que estemos reaccionando Así que nada Nos vemos la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!